El día de hoy vamos a hablar de las salas LPR. LPR significa labor, parto y recuperación. Es una visión más humana en la que nos acercamos mucho más a los derechos de las mujeres para que ellas tengan todas, todas las opciones en el hospital para decidir cómo quieren el nacimiento de sus bebés. En el Centro Médico ABC contamos con habitación conjunta. La mamá puede estar todo el tiempo con su bebé en su cuarto para que tenga lactancia todo el tiempo. Y hoy en día es uno de los centros privados que tienen menor incidencia de cesáreas. En el Centro Médico ABC los bebés tienen un brazalete especial que permite saber en todo momento en qué área del hospital se encuentra el bebé. Eso es una gran seguridad para el bebé y para su familia. Estamos con un enfoque mucho más humano, sin perder la calidad, el servicio y la eficiencia que siempre ha caracterizado al Centro Médico ABC. Permítenos cuidar tu salud y la de tu bebé. Centro Médico ABC, tu salud en manos expertas.